Soy Alejandra Bautista y este es el resumen anual febrero 2021. El Congreso de Puebla aprobó con 34 votos a favor y cero en contra la ley ACNES, la cual permite el reconocimiento del derecho a la identidad de género autopercibida. Con la modificación, Puebla se convirtió en la entidad número 14 en México en permitir la enmienda, modificación, cambio de nombre y el reconocimiento de la identidad de género autopercibida. La ley ACNES toma este nombre en memoria del activista transexual ACNES Torres, asesinada el 9 de marzo de 2012. El titular de la Unidad de Desarrollo Tecnológico e Investigación Molecular del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE, José Ernesto Ramírez González, reconoció la existencia de tres variantes del virus SARS-CoV-2 causantes de la COVID-19 de interés internacional. Una de las variantes fue denominada T47, 8K de COVID-19 y estuvo presente en 87% de las más de mil muestras estudiadas del virus SARS-CoV-2 en nuestro país. El expresidente Donald Trump fue absuelto del juicio en el Senado luego de que demócratas fracasaran a la hora de convencer a suficientes republicanos de condenar al exmandatario por el cargo de incitación a la insurrección por los disturbios durante la toma del Capitolio. Los senadores votaron 57 en contra y 43 a favor de condenarlo sin lograr la mayoría de dos tercios requerida. Se trató del segundo juicio político contra Trump, que en 2020 también fue absuelto de un proceso por abuso de poder. La misión de expertos de la Organización Mundial de la Salud en China no encontró pruebas contundentes sobre el origen de la pandemia de la COVID-19. Aunque consideró altamente improbable que el virus se fugara de un laboratorio en Wuhan, no logró identificar al animal que pudo transmitirlo al hombre. Una transmisión del coronavirus de un animal a otro y después al hombre es la hipótesis más probable, dijo Peter Winn, jefe de la Delegación de la Organización Mundial de la Salud. Científicos descubrieron en Madagascar al reptil más pequeño del mundo, muy parecido al camaleón. Mide 13.5 milímetros de ancho, poco más de 0.5 pulgadas, es decir, el tamaño de un maní y cabe en la punta de un dedo. La especie, nombrada como microcamaleón, fue encontrada durante una expedición en 2012 a Madagascar. El animal vive en una región montañosa, a 1.300 metros de altitud. La destrucción del hábitat representa la mayor amenaza para los anfibios y reptiles del lugar. Para más noticias, consulta Tribuna Noticias.mx.